¡Buenos días y el sol existe! Son ricas, son sanas, recetas muy variadas que cocino cada día para ti. Muy buenas amigas, amigos y familias. Ya estoy aquí en mi oficina, en el despacho central de Arguiñano, la cocina. Esta es una oficina buena, esta es una oficina viva, la oficina de la salud. La buena comida y la armonía, ¿verdad que sí? Bueno, pues arrancamos. Tengo ya unas alcachofas limpias, vamos a cocinar unas alcachofas con jamón y tomate. Y vamos a hacer un tomate distinto, con toque, vais a ver. Mirad, en esta agua voy a cocer las alcachofas con una buena rama de perejil. Así, adentro. Unas que ya tengo limpias, alcachofas, y otras que voy a limpiar en un boleo. He adelantado esto para no perder tiempo. Esto aquí. Y como siempre os digo, estamos en plena época de alcachofas. Están buenísimas. Se le quitan las hojas de encima. Hola, Carlos. Hola, Inoa. Qué buenas están las alcachofas. Se limpian así de fácil. Mira. Así. Por si alguien tiene dudas, esta es la clave. ¡Hala! Listo. Qué fácil, ¿ves? Es que es sencillísimo. Sí, sí. Se le corta el rabito. Tiramos de las hojas de fuera. Animaros a comprar alcachofas. Cuando veáis alcachofas, no os cortéis. Coger una docenita y llevarlas para casa. Que vais a disfrutar toda la familia. Mira qué bueno. Con una verdura de invierno de categoría. Sí, sí. Corte. ¡Hala! Y confección. Ya está. Cuéntanos ahí. Es que luego es así y parece más difícil. Pero luego... No, es que a lo menos... Es quitarle nada. Le cortas... Esto es muy sencillo. Ya está. No tiene ni un problema, ni una complicación, ni lleva mucho tiempo. Eso es. Y está buenísimo luego. Bueno, bueno... Bueno de... De categoría. De comer de rodillas. De chuparte los deditos, guapa. Eso es. Así de claro. Bueno, pues te voy contando. Hoy sobre todo tenemos hortalizas y verduras que ya sabéis que tienen que ser la base de nuestra dieta. Bien. Eso lo repite siempre y la gente se tiene que quedar con ese mensaje. Eso es. Eso que lo memoricen. Sí, sí. Que lo vamos repitiendo, pero que lo sepa todo el mundo. En cuanto a los hidratos de carbono, en la receta no tenemos nada, así que lo vamos a acompañar con un trocito de pan. Perfecto. Pero luego viene Joseba y nos va a hacer unos tacos, así que tenemos cereal y también tenemos legumbres. Lo que hacemos es que conseguimos proteínas completas, porque en la receta solo tenemos un poquito de jamón, así que así lo completamos con la receta de Joseba. Vale. Y ya para rematar, con estas dos recetas que vamos a hacer hoy, una pieza de fruta y un yogur y sería el menú completísimo. El menú completo. Sí, sí. Muy bien. Es verdad que no hacemos ensalada al mediodía, pero lo que vamos a hacer es cenar una buena ensalada. Eso es. Porque así introducimos algo de verdura cruda que ya sabéis que hay que comer todos los días. Todos los días algo de verdura cruda es interesantísimo. Sí, sí. Eso es todo. Eso es todo. Pues estaba contando un chiste. A ver. Estaba Jesús con sus discípulos. Ay, mira. Sí, estaban haciendo una comida normal, no era la última cena ni nada. Y estaba mosqueado. Vale. Dice, uno de vosotros me ha traicionado. Juan, has sido tú. No padre, yo no he sido. Pedro, has sido tú. No padre, yo no he sido. Pues no sé cómo. Santiago, has sido tú. Y dice, no padre. Y de pronto, dice, Judas, has sido tú. Y dice, allí de tú, allí de tú, allí de tú. ¿Estás seguro que no eres la última cena? Ábreme la puerta, que voy para allá. No era la última cena, no. Era un día cualquiera, un martes. Un martes cualquiera. Un martes cualquiera. Bueno, ahí no. Bueno, te dejo hasta abierto para que lo eches. Sí, déjame abierto, que voy con más. Sí, sí. Hasta luego, ay, no hay gracias. Le pasaría a Jesús cada cosa. Claro, los discípulos también serían como nosotros. Gente normal. Que metería la pata cada diez minutos. Ay, ama. Bueno, mirad. Ahora, las alcachofas ya las tengo cociendo con el ramito ese de perejil y su pizca de sal. Vale, eso en marcha. Y aquí en esta sartén vamos a hacer una cosa. El tomate. Luego el jamón al final. Pero aquí, dos dientes de ajo, un poquito de jengibre, que lo vamos a triturar. Bueno, perdón, lo vamos a rallar, ¿eh? Lo vamos a rallar. Y vamos a hacer un tomate rico, distinto. Distinto. Bueno, he hecho dos dientes de ajo, pero como este es muy gordo, con uno no vale. Golpe. Lo pelamos. Voy a encender este fuego. Ahí. Vale. Así. Bueno. Luego viene mi hijo y yo se va, como ha dicho Ainhoa. Que hace cosas muy curiosas, ¿eh? Muy curiosas. Para que la gente que tiene poco tiempo y así, que no dejéis nadie de cocinar, por favor. No dejéis nadie de cocinar. Mirad. Rallamos. El ajo. Ahí. Este diente era hermoso. Quieto. Ahí le vas bien. No va a ser que me haga daño. Agarro fuerte. Y lo rayo, 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 rayo. Quieto ahí. No te hagas daño, Carlos. Hasta ahí. Ahora. Quieto aquí. Y aquí de dentro. Eso. Saco así lo rallado. Vale. Ahora. Un poquito de jengibre. También, en el mismo sistema. Pelamos un poquito la... Le quitamos la corteza. La piel así. Y rallamos otro poquito. El jengibre tiene un toque especial. Entonces, no le metáis mucho, ¿eh? Porque tiene candela. En el mismo sitio. Donde hemos rallado el ajo. Rallamos el jengibre. Y hacemos lo mismo. Aprovechamos así. Y le sacamos de aquí. Así. Vale. Eso ya lo tengo. Esto retiro. Con el mismo cacharrito. En la parte contraria. Rallaremos el tomate. Mirad. El tomate. Hacemos lo siguiente. Cortamos por la mitad. Y por esta parte gruesa. Rallamos el tomate. Todo esto lo pondremos ahora en la sartén. Y le añadiremos un poquitín de soja. Y que se vaya haciendo esta salsa de tomate. Distinta y rica. Con la que vamos a luego... Mezclaremos con las alcachofas y el jamón. Pero primero hacemos esta salsa de tomate. Y cocemos las alcachofas bien cocidas. ¿Eh? Así. Para rallar tomates que sean así maduritos. ¿Veis? Vamos echando aquí. Así. Y con los otros dos tomates haremos lo mismo. Estos dos. Este. Y el siguiente. Rallar. Estos ralladores son interesantes. Tener en casa estos ralladores está muy bien. Y no dejéis de utilizar alcachofas. Como en este caso. En este caso verduras de invierno. Y bueno. San Martín de Trevejo. Ha destapado esta semana el cartel de ESC. Que lo acredita como uno de los pueblos más bonitos de España. En Cáceres. Y qué casualidad. San Martín de Trevejo. Sayoa. Una chica que trabaja aquí con nosotros. Sus abuelos son de ese pueblo. Y veranea todos los años ahí. Y nos ha dicho a todos que estamos invitados. No sé. Vamos a tener que ir en un autobús. Que se preparen en San Martín de Trevejo. En Cáceres. Al lado de la Sierra de Gata. No del Cabo de Gata. Al lado de la Sierra de Gata. Y dice que hablan un dialecto. Entre portugués y español. Que no me acuerdo ahora el nombre. A ver. Está por ahí Sayoa. Para que me diga el nombre del dialecto. El mañego. Mañego. Hablan el mañego. Pues está frontera con Portugal. Mañego. 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 Sí, 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 sí. Bien. Bueno, pues un saludo cariñoso a toda esa gente de un pueblo tan bonito. Hay muchos pueblos bonitos en España. Tengo ahí anotados unos cuantos. Fornalux en Mallorca. Chinchón en Madrid. Miranda de Castañar en Salamanca. Villanueva de los Infantes en Ciudad Real. Ujue en Navarra. Capileira en Granada. Y Llanguas en Soria. Y hay otros muchos más. España es un país lleno de maravillosos pueblos. Pero ojito con los de San Martín de Trevejo. Que parece ser que puede ser el más bonito. Bueno. Tengo aquí ya... Así. Todo el tomate rallado. Así, quieto ahí. Damos unos golpes. Para no manchar en el camino. Ahí. Muy bien. Añadimos todo este tomate rallado. Al ajo. Al jengibre. Y el poquito de salsa de soja. Ahí. Que le va a dar un punto. Vamos a dejar que se... Que reduzca esta salsa de tomate. Que se terminen de cocer las alcachofas. Que en una cazuela normal se los van a cocer como en unos 12-15 minutos. En olla express en 3 minutos las alcachofas están cocidas. Dejarme que se reduzca un poco el tomate. Que luego al final haremos el resultado final. Un dientito de ajo salteado con el jamón. Y mezclaremos las tres cosas. El jamón, el tomate y las alcachofas. Y ña ña. Bueno, pues lo tengo todo listo para rematar. Mirad. Dos dientes de ajo. Lo picamos. Picaditos. Así. Uno. Y el siguiente. Ahí. Por la mitad. Picadito. Esto. A la sartén. Con tres cucharaditas de aceite de oliva virgen extra. Así. Que dore un pelín, un pelín. Muy poquito. El jamón. Que no lo vamos a hacer mucho, pero sí lo vamos a pasar un poquitín. ¿Eh? Con ese ajito. Así. Cortamos el jamón. Las alcachofas tengo cocidas y les he quitado la hoja de encima. El tomate sigue reduciendo. Que es, ahora mezclaremos todo. Lo tendremos todo conjuntamente un par de minutos y será suficiente. El jamón. A ver, quieto. Así, con el ajito, un pelín doradito. El jamón. Sin hacer mucho el jamón, porque si no se pone un poquito fuerte y salado, ¿eh? Sin hacerlo mucho, lo rehogamos un poquitín. Así. Un poquito, no mucho. Ahí. Ahora le añadimos la salsa de tomate. Que tenemos aquí hecha con ese toque que le hemos dado. La salsa de tomate dentro. Le bajamos un poquito el fuego para que no nos escupa. Todo conjuntamente aquí. Mirad ya qué asuntito tenemos ahí, ¿eh? Y ahora solamente nos queda añadirle las alcachofas. Y las alcachofas se las vamos a añadir cortaditas. Pues, por ejemplo, así, en cuartos, ¿veis? Esta es la clave. No tiene más misterio. Bueno, la alcachofa cocida, que así mismo estaría rica. Pero con ese tomatito que le hemos hecho con el jamón, el puntito ese del jengibre, de la soja. Poquita soja, ¿eh? No hay que abusar ni del jengibre ni de la soja. Pero vamos a comer hoy unas alcachofas distintas. Así. Hablando de alcachofas, en la ribera de Navarra las bordan. En la ribera de Navarra las bordan. En Aragón también. En La Rioja. Y en todos los sitios que son amantes de verdura, en estas fechas ya podéis pedir alcachofas tranquilamente, que vais a disfrutar. Vais a disfrutar solas, con jamón, con salsita, como nosotros hoy. Mirad qué aspecto de cazura maravillosa para comer en familia, ¿eh? Bueno, pues nada. Que se cocine todo. Un par de minutitos aquí, porque como todo está ya hecho, simplemente que se mezclen los sabores. Es lo único que tenemos que esperar. Y que mi hijo Joseba se vaya preparando, que yo esto en dos minutos lo tengo para ir a la mesa. Mi amigo Eneco de Cenarro, un gran pescador, me ha pasado esta foto. Mirad. Mirad qué calamar. Impresionante. Pesaré igual 30 kilos. Pues dicen que hay más grandes. Esto está en las Azores. Las Azores es muy grande. Son siete islas en mitad del océano, donde se ve que les dejan crecer. No como aquí en las orillas, que estamos cogiéndolos así de pequeños. Bueno, un hurra por los grandes pescadores. Sí, señor. Perfecto. Y vámonos a la mesa. Venga. Que tengo la... Mirad. Esta cazuela, no os la perdáis. Es un espectáculo. Se le mire por donde se le mire. Entonces, solo me falta ponerle aquí la bandera, lo apago y me voy a la mesa. Yoseba, acércate, que lo mío está que arde. ¿Qué pasa, Yoseba? Apaita. ¿Qué tal estamos? Bien. Todo bien. Esperándote. A ver. Bien. Vamos a maquinarnos hoy unos tacos de frijoles y aguacate. Perfecto. Aquí, tipo una ensaladita de aguacate y yo voy a ir pochando esto. Esto... Te hago yo la ensalada de aguacate con el maíz y el cilantro. Si sacas la mitad nos valdrá. Haces cuadraditos. Perfecto. ¿Pequeñitos? Pequeñitos, sí. Muy bien. Porque van a ir dentro del taco y si que no haya tacos muy gordos. Y esto es pues un plato vegano hoy también. Este es vegano, ¿eh? Vegano total. Sí, señor. Vamos a echarle soja texturizada. Es una soja deshidratada, que es la proteína de la soja. Perfecto. Pues vamos a darle. Vamos a dar. Qué contentos estarán todos los veganos, ¿eh? Yoseba. Hombre, hombre. Tiene que estar contento todo el mundo, porque esto vale para todo el mundo, ¿eh? Aunque sea un plato vegano, vale para todos. No es solo para veganos, claro. Y nada, aquí lo que voy a hacer yo es una salsita con las verduritas, luego el tomate y luego vamos a echar la soja texturizada, que esto le va a dar un espesor y una textura como de carne picada y para rematar le vamos a echar los frijoles encima. Esto en daditos pequeñitos, ¿me has dicho, Yoseba? Sí, daditos pequeñitos. Muy bien. Luego le echamos el cilantro y la lima para darle alegría. Oye, estos días que siempre que sacamos muchas imágenes de Zarauz muy bonitas, se han visto en los informativos unas imágenes ahí en el puerto de Zarauz de gente joven saltando con olas de 6-7 metros. Mucho cuidado, ¿no? El tema peligroso, sí. De joven ahí anda la gente, pues ya sabes, haciéndose el valiente, como el tema balcón y ni estas cosas que hace la gente, pero peligroso y nada bueno, ¿no? No es aconsejable y además... No, no merece la pena hacerte el valiente para jugarte la vida. No, y además estás como enseñándoles a los más jóvenes a hacer tonterías, porque al final son tonterías. Todos hacemos de jóvenes cosas, pero hay que evitar hacer cosas que te juegas la vida. Así, claro. Porque un pequeño susto te puede cambiar la vida en un segundo. En un segundo, ¿eh? En un segundo. Sí. Y bueno, sí, además lo bien que se pasa la gente hay en ese puertito, saltando en verano tranquilamente. Nadando, tirándote, pero claro. Pero las olas también, ya sabes, a los surfistas parece ser que no nos da miedo y es algo pues muy peligroso, muy peligroso y pues ya sabes, luego hasta que pasa pues parece que no pasa, ¿no? Pero cuando pasa el disgusto gordo, dices, por una tontería te juegas la vida. Bueno, aquí te mezclas el maíz y un poquito de cilantro picado, ¿no? Sí, con eso la mitad me vale también. ¿La mitad el maíz? Sí, la mitad. Que predomine ahí el aguacate. Vale. Y zumo de un cuarto. Un chorrito, sí. Un chorrito. Un chorrito. De lima, ¿eh? Para la línea gruesa. Siempre con lima. Bien. Qué ricos son los tacos, ¿eh? Yo tengo un recuerdo muy bueno. En México es una maravilla, ¿eh? En México es una maravilla lo de los tacos. Las tacadas que te metes ahí, ¿eh? De repente un taco de una cosa, otra de cordero, otra de verduritas, otra de frijoles. Aquí, mira, ya tenemos eso. Cilantro, así con un puñadito, vale, ¿no? Ahí, ¿eh? Sí, cilantro que le dé alegría, sin miedo. Ahí está bien. ¿Un poquito más? Un poquito más también. Vale. Pues nada, lo pico y lo añado. Perfecto. Pues aquí, luego vamos a hacer, pochar verdurita aquí, como veis. Un poco más. Y le vamos a echar un poquito de alegría. Un poco de anís, estrella de anís. Anís estrellado. Que huele riquísimo. Y chili, chili picado, que esto le va a dar un poco de picante. A la gente que no le gusta el picante, pues... Pues que no le ponga, ¿no? Que le eche un pimiento verde y ya le vale. Pero esta es una receta que también le llaman chili. Y es una receta muy usada para los tacos. Y nada, aquí ahora esperar esto, que se vaya pochando. Eso que se poche bien pochadito. Bien pochadito. Vale, pues a fuego suave que se poche bien. Bueno, ya lo tienes todo pochadito. Pochadito. Ahora, vamos a echarle ya el tomate. ¿Yo qué te hago? Me vas dándole un calentoncito a estos. A las tortillas. Sí, no tostarlos, ¿eh? Si no se quedan crujientes, sino... Simplemente templarlas. Templarlos. Vale. Yo voy a echar aquí el tomate. Voy a sacarle el anís. Que este anís le ha dado ya el aroma. Pero nadie se lo quiere comer. Muy bien. Y esto, ahora, le doy un poco... La verdad es que México es una gozada. Todo lo que se come en la calle es una maravilla. Cantidad de cosas en las tortillas. Le meten cualquier cosa, ¿eh? Yo estoy también ahí en el sur y qué bien, qué verduras, qué... Qué frutas. Las frutas me alucinaban cómo eran. Esto estoy echando ahí, ¿tá? El jugo de los frijoles. El jugo de los frijoles. Que le he quitado un poco. Y esto nos va a venir bien para... Darle jugosidad, ¿no? Darle no jugosidad, sino para hidratar la soja. Ah, amigo, bien. Y aquí también voy a echar... Sí, le voy a echar todo. Aquí hay unos 40 gramos y va a ir todo para adentro. Entonces, esto ahora se va a hidratar. Va a quedar esto como... Estas tortillas se compran hechas, ¿eh? Sí, se compran hechas. Tortillas mexicanas. Pero te puedes hacer con unos talos también, ¿eh? Sí, como harina de maíz. Con harina de maíz. Eso es. Como se comen aquí en el País Vasco un montón. Y esto, ya veis que aquí vamos a echar los frijoles, pero esto es digno para echarle a una pasta o a un arroz o a cualquier cosa. Es como una boloñesa. Pero sin carne, pero sin proteína, que es de soja. Y nada, ahora estos dos o tres minutitos que se hidrate, los frijoles y a montar los tacos. Y a montar, vale. Pues yo ya tengo esto calentito y lo voy a dejar así tapado con el paño, como hacen los mexicanos, para que no se enfríen. Bueno, ya te tengo colocado aquí para sujetar. Perfecto. Pues a esto ya, mirad cómo se ha hidratado. Vamos a echar los frijoles encima. Todo para adentro. Esto, listo. Pasa listo. Las alubias, que estamos llamando frijoles porque estamos haciendo una receta mexicana. Sí, sí, es mexicana, pero son alubias. Son alubias. Y pueden ser de cualquier tipo de alubias, ¿eh? Sí, cualquier legumbre. Perfecto. Ahora, una cucharita. La tortillita. Le vas a poner un poquito de aquí también, ¿no? Un poquito de esto. Otra cucharita. Y otro poquito de esto. ¡Qué buena mezcla! Sí, señor. Le voy a dar el frescor y el otro, pues, el fundamento. Perfecto, ya te lo sujeto. Monta otra. Aquí tienes. Y aquí te saco otra. Así. Le hemos puesto la manzanita a la esquina para que no se derrumbe la tortilla. Hemos puesto manzana porque todo lo que tiene que ir en plato hay que comer. Exactamente. Luego se puede comer una manzana también. Eso es. De postre. Ella tiene el postre y todo ahí. Muy bien. ¡Qué bonito que era! Joseba, muy bien. Muy bien. Perfecto. La tercera. ¿Le vas a poner un poquito de perejil o algo? Siempre. Ya aprendí el otro día que siempre. No voy a hacer que se nos despiste un poquito el detalle. Que se vea que de quién eres hijo. Si no van a pensar. Ahí está. Vámonos a la mesa. Venga. Presentas ahí, al lado de mis arcachofas, que también están maravillosas. Vaya comida más rica la de hoy. Un día más. Muy bien, Joseba. Otro plato vegano. Y aquí pues las arcachofas. Lleva un poquito de jamón. Lleva un poquito de jamón. Vale, vale. Muy bien. Bueno, pues te esperamos la semana que viene. Perfecto. Aquí estaré con otra recetita. Y yo mañana estoy aquí en la antena 3. La antena del... Ahí estamos aprendiendo mucho.